Maquinaria Municipal está procediendo a la limpieza de canales en las zonas periféricas de la ciudad con el propósito de permitir el desfogue de aguas ante una eventualidad de la llegada del fenómeno natural del niño. En este canal del sector de la Bellavista, como se puede apreciar, no solo existe maleza, sino basura arrojada por desaprensivos ciudadanos que hacen lo fácil arrojar la basura al canal. Sin embargo, existen personas que sí cuidan y se preocupan de la ciudad. Está bien, como en solo el nuevo alcalde, sí se está viendo el nuevo trabajo que se está viendo aquí en Milagro. Y otra que se viene la corriente del niño. Bueno, eso también nadie sabe, pero eso es lo único que sabe es el de arriba, Dios. Claro, eso es lo único que sabe. Ahí lo que pueda pasar hay que esperar, bueno, se cierra. Pero en todo caso hay que tener los canales limpios. Hay que tener precaución, porque lo que están haciendo también esto. Gran cantidad de maleza y basura es acumulado a un costado del canal por maquinaria pesada para luego recogerla y trasladarla a otro sitio. Optimistas ciudadanos aplauden la labor del municipio de Milagro. Sí, porque esto se inunda mucho por aquí cuando viene esa corriente, tapa por aquí en esta ciudadela. Está bien que estén limpiando los canales. Y hay otra que la gente bota basura también, hay mucha maleza. Sí, por aquí mismo botan, vienen de otras partes en motos a botar por ahí. ¿Botan todo tipo de desperdicios? Todo, todo tipo, pañales y los perros peor que dañan todo eso. Es bueno entonces que el municipio haya iniciado la limpieza de los canales, ¿no? Sí. ¿Qué le parece? Está bien, pero aquí está mucho fuego, agua, lodo, muscos. Ya. Hay mucha gente que bota basura también ahí, ¿no? Acá mucha gente basura, botan allá esquina, apestan, botan por acá, botan por allá, hasta fuego. Ya, y con esto pues se logra que las aguas no se estanquen, pues viene la corriente del niño, dicen. Claro, pues será. ¿Le parece bien lo que hace el municipio? Sí, bien, sí. Como en este lugar de la ciudadela Bellavista, en otros se ejecuta la misma medida como prevención por la anunciada llegada de la corriente del niño. Vicente Peso, Telemilagro. Gracias. 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 Gracias.